Nadie dijo que esto fuera fácil. El domingo os necesitamos. Frente a Lucena seréis nuestra piel. Jugaremos con la tercera equipación, para daros las gracias por estar a nuestro lado, apoyando en las buenas y en las malas. El domingo a las 5 jugamos todo, no puede faltar. ¡Gracias por ver el video!